Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un pastel de atún y los ingredientes son 500 gramos de atún al natural, 4 huevos, 4 cucharadas de tomate frito, 3 cucharadas de leche evaporada, una cucharada de jerez seco, pimienta y sal, lo primero que tenemos que hacer es echar atún en una fuente y lo espachurramos para que esté bien triturado una vez que lo hemos triturado bien echamos el tomate y también echamos el jerez y lo mezclamos bien tiene que estar muy bien mezclado a continuación lo que echamos es la leche evaporada y seguimos mezclando ya está bien mezclado y ahora vamos a batir los huevos hay que batirlo muy bien para que doblen en su volumen ya hemos acabado de batirlo y lo echamos en el bol echamos una pizquita de sal y echamos la pimienta y lo movemos bien ya lo hemos mezclado bien ya lo hemos mezclado bien y ahora en una fuente de cristal en una fuente de cristal para el horno cogemos aceite y lo engrasamos para que se desmolde bien ya lo hemos engrasado y ahora lo echamos y lo esparcimos bien tiene que estar bien tiene que estar bien por todos los lados ya tenemos el horno a 200 grados y lo tenemos que bajar a 180 ya lo metemos al horno ya lo metemos al horno lo tenemos que meter al baño maría tiene que estar una hora de reloj lo bajamos a 180 grados y ya está a esperar ya ha pasado la hora y ahora vamos a ver si está le metemos el hierrecito para ver si sale limpio ya ha salido muy limpio con lo cual ya se puede sacar con mucho cuidado para no quemarse aquí ya tenéis el pastel de atún bueno amigos espero que os haya gustado el pastel de atún que hemos hecho ya sabéis lo que tenéis que hacer dad me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós